En 2021 la Catedral de Burgos soplará las velas de sus 800 años, una conmemoración que su fundación ya está celebrando y lo hace con la colaboración de la Junta de Castilla y León. Un apoyo que han agradecido con la entrega de esta estatuilla no sólo al actual presidente autonómico, sino también a Juan Vicente Herrera y a María José Fagarcía Cirac por la labor que han desempeñado hasta ahora. Alfonso Fernández Mañoco ha querido mostrar su compromiso con este octavo centenario. Tengo que poner de manifiesto que el nuevo gobierno autonómico garantiza y renueva el compromiso continuo y decidido de la Junta de Castilla y León con este acontecimiento, con este proyecto. Y lo ha demostrado eligiendo una de las actividades de este centenario como su primer acto cultural como presidente de la Junta de Castilla y León. Fernández Mañoco ha inaugurado la exposición Et incarnatus est de Venancio Blanco. Esta exposición, ubicada en la Sala Valentín Valencia de la Catedral de Burgos, muestra la obra religiosa de este escultor. Esta exposición es un acierto más de la fundación del octavo centenario de la Catedral de Burgos, a la que hay que felicitar por todos estos primeros meses intensos de actividad cultural, de actividad social que se están desarrollando y que esta es una exposición sin duda un ejemplo de ello. Hasta el próximo mes de octubre se podrá disfrutar de esta exposición que recoge 29 piezas, entre las que destacan el Nazareno, el Calvario y el Cristo que vuelve a la vida.